...compañero Lucio Muñoz, pero tenemos una llamada telefónica, estamos directamente en contacto con don Carlos Cuesta, don Carlos. Muy buenas. Buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Don Carlos, la verdad que, bueno, era casi algo anunciado, porque ayer en vuestro diario, en OK Diario, estáis anunciando que a las 10 Pedro Sánchez iba a convocar elecciones. Tenías ya información de primera mano, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho, hoy, justito antes, como cinco minutos antes de que saliera, hemos dado ya la fecha del 28 de abril, que bueno, oye, pues nosotros le pedimos en una manifestación, donde yo tuve un cierto protagonismo, le pedimos que convocara elecciones, bueno, pues yo creo que ha tenido que acabar reconociendo que ni tiene capacidad... La fuerza de la palabra, Carlos. ¿El qué? Perdóname. Que la fuerza de tus palabras ha sido determinante. Yo creo que la fuerza del enorme desgobierno que ha generado este señor y la fuerza de que la gente está ya masivamente cansada de esta historia. A ver, nosotros hemos hablado muchísimo de la parte constitucional, que ha sido y es todavía una auténtica aberración. O sea, este señor ha intentado ceder en todo y, gracias a Dios, se lo hemos cortado. Ha cedido en cosas muy graves, porque el desmontar la acusación en el juicio del 1 de octubre por parte de la Abogacía del Estado, eso quedará para la historia. De hecho, hay un señor al que, si los héroes anónimos tuviesen plazas, habría que regalarle una, que es Edmund Dugal, abogado del Estado, el responsable de todo el área penal, al que le obligaron, bueno, le pretendieron obligar a que cambiase su criterio y desmontase la acusación por delito de rebelión, y se negó, siendo una persona totalmente dependiente de la Administración, y se negó hasta el punto de que echaron a él y a todo su equipo de la acusación de la abogacía. Y yo voy de sitio en sitio dándole las gracias públicamente, así que aprovecho también en este sitio para darle las gracias. Es una persona que yo estoy convencido de que no debe coincidir conmigo mucho en cuestiones ideológicas, cosa que me da olímpicamente lo mismo, porque ha demostrado ser un enorme profesional y un señor y una persona de honor. Y esa ha sido una de tantas. Es decir, este señor estaba negociando un sistema de traspaso del control de los jueces de vigilancia penitenciaria para soltarles. Este señor ha permitido que las presiones catalanas tuvieran a estos elementos, a estos golpistas, los tuvieran dentro con un régimen absolutamente abierto y totalmente ilegal, recibiendo gente durante todo el día, a lo largo de todo el día. Este señor ha regalado, o pretendía regalar, gracias a Dios, los presupuestos han caído, 2.251 millones de euros que salían de todo el resto de comunidades autónomas, simplemente para mantenerse en el poder, contentando a los separatistas. Este señor ha concedido, y eso sí que ya lo ha concedido, 8.071 millones de euros a través del Fondo de Facilidad Financiera. Es decir, este señor ha hecho todo lo posible. Este señor tenía preparado ya el texto de un potencial estatuto catalán, donde lo primero que ponían era que reconocían la realidad nacional catalana. Es decir, y esto en nueve meses. O sea, si a este señor le dejamos un poco más, este señor nos desmonta el Estado de Derecho. Y esto es en la parte constitucional. Oye, en la parte económica, bendito sea que se ha cortado la legislatura y que se ha caído ese presupuesto. O sea, teníamos una aberración con una subida de impuestos de 6.000 millones de euros que el Servicio de Estudios de BBVA ya nos había dicho que tenía, lo digo con toda la ironía, un pequeñito problemita, de nada más y nada menos que un descontrol de 10.000 millones de euros que no se sabía de dónde demonios salían y que nos iban a generar un boquete, en déficit adicional, de 10.000 millones de euros. O sea, como si 10.000 millones de euros los sacase de cualquier sitio. Llevaba unos impuestos a las empresas tecnológicas que iban a espantar la capacidad de desarrollo tecnológico en España. Hemos pasado por el Brexit. En estos momentos hay auténticos equipos llegando de directivos y llevándose las empresas desde Reino Unido a Milán, a Frankfurt, a París. En España prácticamente no están llegando, porque es que este señor estaba mucho más preocupado de mover los restos de Franco que de atraer empresas y crear empleo en España. Entonces, bendito sea que se acorte esta legislatura. Yo lo único que espero es que la gente vaya masivamente a votar al Partido Constitucionalista que le dé la gana, pero al Partido Constitucionalista, hay tres. Yo al Partido Socialista lo siento mucho. Obras son, ¿sabes? De aquí por sus obras les conoceréis, no por sus actos les conoceréis. Y el Partido Socialista no ha demostrado ser un partido que defienda la Constitución. Así que hay tres fuerzas constitucionalistas. Cada uno que elija, por primera vez cualquier persona se puede sentir ubicada ahí. Pues nada, el voto masivo y a conseguir un gobierno que haga de España un grandísimo país, que es lo que es y lo que se merece. Carlos, los últimos tracking de las tendencias que se están produciendo están diciendo que hay una caída muy grande de Partido Popular, de Ciudadanos y de Podemos. Eso lo habéis publicado vosotros en vuestro diario, precisamente hoy. ¿Quién será? ¿Tendrá Pedro Sánchez a lo mejor unas encuestas que le da más votos? ¿O Tezanos a lo mejor no ha estado muy equivocado en sus encuestas? No, pero de Partido Popular da menos, es menos pronunciada la del Partido Popular. Las encuestas que tiene Moncloa es verdad que le siguen dando caída al Partido Popular. Las encuestas privadas, muchas de ellas ya están mostrando un rebote por haber cambiado a Manero Rajoy por Pablo Casado y ya se empieza a notar el efecto de recuperación con Pablo Casado. Pero bueno, independientemente de eso, las dos fuerzas a las que es verdad que les da caída, le dan muchísima caída a Podemos y bastante caída a Ciudadanos. La primera noticia es una noticia maravillosa, por mí que desaparezca ese partido. Es decir, yo partidos nacidos del comunismo, de una ideología que se ha llevado por delante 100 millones de vidas, pues lo más cerca que los quiero ver es en Marte. Entonces es un partido constituido en base a ninis, a personas que ni han trabajado por este país, ni han trabajado por cada uno de ellos, que no tienen ninguna formación más que destructiva. Son partidos nacidos de una ideología totalmente populista, conectados con lo peor de las dictaduras, conectada en el caso de Podemos directamente su cúpula con Venezuela, con la teocracia iraní, unos farsantes de tomo y lomo, capaces de decir que defienden a los homosexuales y recibir dinero de teocracias que primero los asesinan y luego los cuelgan de grúas. Ese partido, por mí, como si desaparece de nuestra memoria. Y, oye, si el voto de ese partido va al Partido Socialista, pues bueno, oye, eso ya es cosa suya. Es decir, todo el mundo tiene derecho a votar, obviamente, hasta ahí podríamos llegar, pero desde luego yo, un vehículo que instrumentalice eso hacia el mal, prefiero quitarmelo de en medio. La noticia de Ciudadanos, vamos a ver, yo tengo la sensación de que el Partido Socialista lo quiere aprovechar. Es decir, la ruptura de la fidelización a un partido o la fuga de votantes suele ser más rápido que el reacomodo de esos votantes. Pero bueno, lo veremos, porque la tesis suya, y que yo creo que es correcta en este caso, afirma que, con la capacidad que están teniendo clarísima de liderar un discurso constitucionalista muy defensor de España, tanto Vox como Partido Popular, Ciudadanos está chirriando. ¿Por qué chirría? Pues porque tiene dos almas. Entonces, una de las almas, que es la que procedía del centro derecha, se siente muy cómoda, pero hay otro alma que procedía del centro izquierda que se siente un poco más desvinculada. Bueno, ya veremos si esta tesis es, yo creo que es correcta, pero no sé si en la magnitud en la que espera Moncloa. Según el Partido Socialista, ellos esperan coger esa capa que está un tanto en fase de ruptura de fidelización al voto de Ciudadanos. Bueno, ya veremos, porque yo tengo mis dudas sobre que puedan engañar masivamente a ese votante de Ciudadanos de centro izquierda, que yo puedo estar más o menos de acuerdo con ellos, pero si se fueron a Ciudadanos es porque creen firmemente en la Constitución y en España. Dudo que se les pueda engañar de una forma masiva, de una forma generalizada, para que vayan a un partido como el Partido Socialista, que ha demostrado ser un partido que no defiende la Constitución, que no defiende España, y cuidado, además es un partido que ha demostrado que ha utilizado nueve meses para nada. Es decir, es un partido inútil. Ha pasado nueve meses y, como decían algunos memes, con toda la razón, salía un Pedro Sánchez y decía pues se me ha pasado la legislatura volando. Bueno, pues efectivamente, para lo que ha utilizado la legislatura es para estar volando. Volando y en las nubes. Dos fases de este señor. Entonces ya veremos si les salen los cálculos. Yo sinceramente creo que es una enorme oportunidad, espero que se cumpla y creo que se va a cumplir, para que el centro derecha hagan estas elecciones. Don Carlos Cuesta, muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de los intocables y le vemos el próximo domingo a las 22 horas aquí con España a cuestas. Además con esa, no va a hablar alto y tendido de todo lo que ha sucedido toda esta semana y sobre todo lo que puede acontecer en las próximas elecciones del señor Fraude. Fenómeno, un abrazo. Un abrazo.